Bueno, aquí estamos con nuestro queridísimo Andrés Cuellar y Ricardo Gracia Salas. La letra de Andrés Cuellar y su amigo... Patricio. Patricio. Ricardo Gracia en los arreglos de la letra y la música de Ricardo Gracia Salas. Estamos en Bogotá, Colombia, y hoy es un 13 de diciembre año 2011, aquí con guitarra e inspiración, 10 de la noche. Dice que vamos con la prueba número 1. Entonces esta canción se va a titular, Te llevo en el alma que la bala. Y dice así. Desde hace tiempo te esperaba, ya te estaba entrañando, Y aún antes de conocerte, Recuerda. Cada vez que jugaba a imaginarte, ¿Cómo serías? Y cómo sería este momento No en que tú y yo al fin nos conociéramos como ayer. Yo no podía dejar de mirarte, Y tú bajabas la amistad, Y tú bajabas la amistad que esperan y quiten el cuerpo, Y que ahora no sé cómo hacer para sacarte de mí. Y tú bajabas la amistad que me han escuchado, Y te llevo clavada en el alma, Y te llevo en el alma clavada mujer. Pero que me has ido y ya no puedo dormir como antes No puedo dejar de pensar en ti Cada vez que cierro mis ojos, tu rostro aparece No puedo dejar de escuchar tu voz, no puedo dejar de soñar, de soñarte a ti Ya no podía dejar de mirarte Y tú alcanzabas una vista de penadito y después Que ahora no sé cómo hacer Y caigo de ti En mi apellido Te llevo clavada en el alma Te llevo en el alma Te llevo clavada, mujer Gracias por ver el video.